La verdad que sí. Bueno, primero muchas gracias al presidente de la AFA, al presidente de la Liga Profesional del Fútbol, que nos hayan permitido otra vez confianza de por medio que la final de esta Liga Profesional se dé acá, como pasó con la copa, la mítica copa de Diego Armando Maradona. Así es que, bueno, orgullosos de esa óptica. Obviamente nos hubiese gustado, pero la pandemia no lo permite, que hubiese habido público, porque esto fortalece también el turismo. Estamos en los ojos de todo el país, quizás de países vecinos también, y obviamente de provincias, de cada una de las provincias argentinas. Así es que estamos mostrando mucha organización, mucha capacidad para llevar adelante, aún en pandemia, estos eventos que son inconmensurables, pero que San Juan se anima a poder hacer. ¿Tiene algún favorito? Obviamente ustedes hincha de boca, lamentablemente no llegamos a la final. Sí, 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 sí. No, no, ahora sí que gana el mejor. El que quiera, el que disponga, el que deje más en la cancha. Lo importante es que Racing y Colón, bueno, van a dejar todo, no me cabe la menor duda. Y nosotros muy gustosos de que puedan estar acá, de que pueda concluir el campeonato de la Liga Profesional, obviamente conducido por AFA acá en la provincia de San Juan. El próximo evento sería aquí, por lo menos se supone que es las eliminatorias. Y vamos a trabajar para ver si eso es viable, vamos a ir mirando también la situación sanitaria del país y de la provincia. Pero bueno, nos gustaría mucho que nos puedan distinguir también con algún evento. Gracias. 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 Gracias.